Para que nos pusieran a trabajar. Trabajo queremos, pero queremos primero bañarnos, descansar un rato. ¿Y no hubo esto en los albergues? No. No comimos ayer, ni baño. No podemos hacerte el baño porque no había agua. ¿Qué albergue te tocó? ¿Sabes? Dos mil. ¿Albergue dos mil? ¿Tu nombre cuál es? ¿De dónde vienes tú? ¿De Honduras? ¿De qué parte de Honduras? Atlántida.